En Tarazona ya se ven los primeros disfraces de este fin de semana de carnaval. Los encargados de romper el hielo han sido los niños más pequeños, los de la escuela infantil, que este viernes han acudido a clase disfrazados. Por la mañana se han encontrado con un centro totalmente reformado, adornado para la ocasión como si de un circo se tratase, y alumnos, educadoras y demás trabajadoras del centro eran los payasos listos para actuar en la pista central. O por lo menos algunos, los niños más mayores, porque los pequeños de uno y dos años no estaban del todo convencidos con su vestimenta y con la fiesta, aunque el almuerzo a base de chuches ha contribuido a terminar con algunos lloros. Los disfraces, elaborados a partir de bolsas de basura, han contado con la colaboración de las familias, y en casa se ha dado forma y detalles a un vestuario de lo más colorido. Bueno, pues sí, la verdad que estamos aquí en la guardería infantil, dándole el pistoletazo de salida al carnaval en nuestra ciudad, y decir, pues eso, que desde aquí en la escuela infantil realizan un trabajo increíble con todos los niños, apelando a su imaginación para la realización de los disfraces y la decoración de los diferentes espacios de la escuela infantil, y además haciéndoles partícipes de una tradición tan arriesgada en nuestra cultura como es el carnaval. Desde nuestra posición, desde el equipo de gobierno, pues agradecer a toda la comunidad educativa que conforma la guardería infantil, desde dirección, educadores, padres, madres y demás familias de los niños, pues su apoyo y su implicación en dicha fiesta. Desde luego que es una alegría venir aquí, ver a tantos niños disfrutando y pasándoselo bien con una de nuestras tradiciones, como digo, como es el carnaval. Después de la escuela infantil, los próximos disfraces que se verán en la ciudad será por la tarde en la ludoteca municipal, con entrada libre a partir de las 6, para niños disfrazados desde primer curso de educación infantil. El sábado será la fiesta general en la ciudad para niños y mayores. Los actos comienzan a las 5 de la tarde en el recinto ferial, con juegos y animación infantil para niños de hasta 6 años. Una hora después, a las 6, en la Plaza de España, está prevista la concentración de niños desde 6 años y el pasacalles Magic Mobile que recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar al recinto ferial, donde a las 7 de la tarde comenzará una fiesta juvenil para niños desde 10 años y un concurso de disfraces que incluirá un premio especial a la cuadrilla compuesta por niños y adultos disfrazados de la misma temática más vistosa. La celebración del carnaval continúa por la noche con una gran batucada que desde las 8 y hasta las 10 recorrerá el centro de la ciudad y con la disco móvil más carada desde las 11 de la noche en la Virgen del Río.